Amigos, ¿cómo están? Pues, un gusto, un placer saludarles, pues es la hora del consabido cafecito y un delicioso cigarrillo. Pues, atendiendo, atendiendo a las múltiples solicitudes, a los múltiples cuestionamientos que nos han hecho llegar nuestras amigas, nuestros amigos, de mi querido y lindo Abasol, hombre, un gusto, un gusto saludarles, un gusto siempre estar en contacto con esa gente tan bonita, tan trabajadora, tan honesta, tan leal de mi querido Abasolo. Y, pues, nos han estado preguntando en torno a una publicación que subimos a redes sociales el día de ayer. Ello, con motivo de el debate entre los candidatos a la presidencia municipal de mi querido Abasolo. Vimos completito el debate, estuvimos, pues, ahora sí, al pendiente, lo analizamos, detectamos todos y cada uno de los pormenores que ahí se dieron. Y bien, subimos una nota por ahí el día de ayer, en el cual señalamos que, para Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, el vencedor del debate fue el joven candidato de Movimiento Ciudadano, Carlo Tobar Amesola. Déjenme decirles que a esta persona, amigas, amigos, a este joven, solamente una vez lo he visto en mi vida. Y fue una ocasión que por ahí nuestros compañeros periodistas de Irapuato lo invitaron al programa de análisis político que cada miércoles llevamos a cabo allá, en mi querido y lindo Abasolo. Fue la primera vez, primera y única vez que lo he visto en persona. En sí, ningún trato, ninguna situación, ninguna relación, ni siquiera de conocido, menos de amistad. Vuelvo a reiterarlo, una sola vez, esa ocasión lo he visto en mi vida. Pues bien, la segunda ocasión que lo veo, pues, fue a través del debate. Luego entonces, ninguna relación, ninguna parcialidad hay hacia este joven para que Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato se haya pronunciado en el sentido de que Carlo Tobar Amesola, inclusive estoy leyendo el nombre porque no, no, ni siquiera lo guardo en la memoria, haya sido el ganador del debate. De entrada, déjenme decirles, amigas, amigos, que esto de los debates, pues, se ha perdido interés entre la ciudadanía. Parte, parte, por lo, la estructura que guardan este tipo de comparecencias de candidatos. Segundo, porque, pues, tal parece ser que a el mayor grueso de la ciudadanía ni le interesa esta cuestión de política, como que les vale gorro, hombre. Pues ahí es un error, eh, porque siempre hay que estar muy al pendiente de quiénes serán las personas que puedan gobernarnos. Bien, de entrada, ojalá, ojalá hay que me equivocara, eh, pero Carlo Tobar Amesola, definitivamente, pues, no será presidente municipal de Abasolo, no va a ganar. Ojalá hay que me equivoque, eh, ojalá. Y que me disculpe este joven, un joven muy talentoso, muy preparado, pero sobre todo, muy conocedor de la problemática que padece Abasolo desde hace muchos años. Tal parece ser que el municipio de Abasolo, pues, estuviera estático. Se han observado algunos cambios, pero no, no los cambios que Abasolo, Abasolo requiere y que merece. Parece ser que los gobiernos municipales se han concretado únicamente a nadar, a nadar de a muertito. Asumir, asumir los planes, los programas de gobierno que les fija gobierno del estado. Pero en sí, desafortunadamente, los alcaldes que han pasado por el edificio antiguo del Jardín Hidalgo, no más no, eh, no más no, esto ha provocado un hartazgo social. Y se puede palpar, eh, pregúntele usted al ciudadano común y corriente lo que opina. Y, pues, yo creo que Carlo y el amigo Job, Job Gallardo, se quedaron cortos al hacer reproches, al hacer reclamos y muy justos, eh. Si bien es cierto, esa no es la intención de un debate, pero forma parte del mismo. Imagínense, el debate de por sí duró, duró buen rato. Y se tornaba tedioso, se tornaba inclusive insulso, a no ser por las intervenciones de Carlo Tobara Mezola y Job Gallardo Santellano. Que fueron los que le pusieron la salsita, la salsita a esto del debate. Pero además de esa salsita, de esos reclamos, de esos reproches, los dos, eh, los dos, Carlo y Job, traen, traen propuestas. Señal de que estos dos jóvenes conocen a fondo la problemática que hipera en el municipio de Abasolo. Vimos también a los candidatos fuertes, muy acartonados, inclusive en un momento dado, altivos, eh, altivos. Y grave error, grave error, la altivez en un candidato provoca repudio. La altivez en un candidato es una señal inequívoca de que quien resulte ganador será un déspota, será un tirano. Eso es obvio. Y vuelvo a reiterarlo, las propuestas que dimos esgrimidas por el gran grueso de los candidatos, son propuestas, son propuestas que de una o de otra forma, pues ya están, como atinadamente lo dijo Carlo y lo dijo Job, son propuestas que ya están muy trilladas, que ya definitivamente no entusiasman al electorado. De ahí el gran desinterés de la población en seguir este tipo de eventos. Sé que voy a herir susceptibilidades, sé que pues muchos no van a estar de acuerdo conmigo, no es de extrañar, cada quien piensa como mejor le conviene. Yo quiero en esta ocasión ser demasiado enfático en la parcialidad de mi opinión. De ningún modo, de ningún modo, inclinarme hacia lo que no puede ser. Emito este análisis con base en lo que yo pude percibir en el desarrollo de ese debate. Y vuelvo a reiterarlo, el gran grueso de los candidatos con propuestas ya muy trilladas, con propuestas que nada le abonan al pueblo de Abasolo. La prestación de los servicios públicos municipales es una obligación de las autoridades. Si yo, presidente municipal, llego a ese cargo, mi primera obligación es dotar de servicios públicos a la población. Yo, presidente municipal, debo de velar por la seguridad pública en el ámbito de mi competencia, esto es, en el ámbito de la prevención. Todo esto, amigas y amigos, yo vi y palpé que Carlos Tobara Mezola lo abordó de una manera muy sustentable. Al igual que Job, al igual que Job. Para mí, estos dos jóvenes, pues fueron lo mejorcito que hubo del debate. No aquellas caras gestudas que se pudieron apreciar, ¿eh? La seriedad es muy diferente al estado de ánimo que refleja un rostro. Vimos candidatos nerviosos y candidatos de los fuertes nerviosos. Inclusive, irónicos. Y, pues, carambas, eso, eso resta mucho. Pues, amigas, amigos, vuelvan a ver el debate, chequenlo, analícenlo bien. Y, sobre todo, emitan un juicio totalmente imparcial. Imparcial. Esa es la esencia del ejercicio de la política. Ser completamente imparciales y, pues, no dejarnos llevar por los intereses del día de mañana estar colocados dentro de la administración pública municipal. Pues, amigas, amigos, con un trabajo de aproximadamente 42 años en el municipio de Abasolo, pues, ¿cómo no voy a querer a esa hermosa tierra, hombre? Y, por lo mismo, yo quiero lo mejor para ella. Ojalá, ojalá y que el día de mañana estos muchachos, Carlos Tobara Mezola y Job Gallardo Santellano, sigan con esos mismos ideales que hoy les caracterizan. Y, de ser así, les auguro que tarde o temprano cualquiera de ellos podrá ser presidente municipal de mi querido y lindo Abasolo. Amigas, amigos, el mejor de los días.